Enredados está en camino a convertirse en una de las leyendas más grandes del mundo de los relatos infantiles. Sin embargo, hay un mundo más allá de la película, y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfrutes aún más la película cuando la vuelvas a ver. El día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre Enredados. Vamos con el video. 1. Una de las escenas más impresionantes es cuando estalla una presa mientras Rapunzel y Flynn escapan de sus perseguidores. Aquí hay 87 millones de litros de agua virtual generada por ordenador, junto con cientos de trozos de tablones y madera saltando por todas partes. Para conseguirlo, crearon docenas de fuentes de agua de mentira para filmarlas fuera de la pantalla. 2. En Enredados, cuando están leyendo Rapunzel y Flynn, unos libros salen las ilustraciones de la sirenita, la bella durmiente, la bella y la bestia y la del rey león. 3. Para animar el cabello de Rapunzel en Enredados, se desarrolló un software especial y técnicas nuevas de animación. Su imagen final posee hasta 140.000 hebras individuales de cabello, igual que una rubia verdadera. 4. Los padres se parecen a la hija. Al contrario de que como ocurre en realidad, Rapunzel vino primero y sus padres fueron diseñados después, a partir de ciertos rasgos de su hija. Técnicamente sería incorrecto decir que ella se parece a sus padres, ya que son sus padres los que se parecen a ella. 5. El desarrollo de Enredados tardó muchísimo tiempo, ya que desde 1937 Rapunzel fue una de las ideas originales que se consideraron después de Blancanieves. Y el tiempo valió muchísimo la espera, porque los avances tecnológicos permitieron realizar a Enredados, ya que fue la primera película de Disney basada en un cuento de ados completamente animada por computadora. Y también fue la película número 50 en la historia de Disney. 6. Una reunión fue la clave para el exitoso atractivo de Enredados. Durante esta reunión, las mujeres del estudio mostraron las imágenes de los actores y celebridades que les parecían atractivos. Después hubo una discusión acerca de lo que hacía atractivos a estos hombres, y el resultado de esa reunión fue la atractiva apariencia de Flynn Rider. 7. Los artistas se inspiraron en el mundo real cuando diseñaron el mundo de Rapunzel. 8. Sí, el reino fue inspirado por el monte Sain Manchon, y el valle escondido fue inspirado por Rokan Maidor. Estas fueron las curiosidades sobre Enredados, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas, comenta, qué te ha parecido el video, y si sabes algún dato interesante sobre Enredados, no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. Chau!